Siempre cuando usted decía eso, decía... La nana siempre supo la verdad. No, tampoco. No, siempre la supo porque cuando estaba bien le decía, no, de otro, a la licherita de papá. Es que vos sospechabas, pues, pero no, no, no es que hayas sabido, supongo. Ya no, usted no quería la verdad. Yo también, yo... ¿Usted no sabía? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo entiendo a la mona que se te era avergonzada, pues, es que me ha avergonzado. No, es que yo, 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 eso, por ese lado lo comprendo, pues. Eso me iba a ir al viejo. Es que es el diablo. Es que yo, yo, la verdad, le hubiera dicho eso. Ay, mona. La mona también metió a alguien más porque tal vez era avergonzado. Sí, es que sí. Es que sí, la verdad, si me hubiera dicho la primera vez es del diablo. Ay, mona, ¿por qué? ¿Qué, mona, el diablo? O sea, sí va. Eso quizá le temía a él. ¿Usted le puede decir, recargarle lo que sea? Porque a cada rato se lo decíamos para que el error más grande de la mona había sido del diablo. ¿Y qué? Y también. Ahora que ya tienen un bebé en común, yo lo que te puedo decir, diablo, hace que no se arrepienta la mona. Sí, mamá. No, pero eso refiere a todo, papá. Deja vicios, deja amistades, deja... 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 Antes de que fuera para arriba, era más responsable. Sí, sí. De verdad, antes de que fuera para arriba lo miraba más, 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 más centrado. Ahorita... Sí, como que tiene la libertad. Sí, oí. Ajá. Cierto, cierto, cierto. O sea, la cosa que como allá puede llegar a la hora que le dé la gana y solo va y le dice, salimos tarde. Y pues sí, va, es normal. Yo ayer lo dije, yo ayer lo dije, negro, pensalo bien, la mona es una buena mujer, una serenita mujer, no vas a encontrar otra como ella porque es mentira. Pejor con el físico, pero no con esto. Sí, una vez dice, tiene la música para el vestigado, dice, ¿por qué no se quiere la mona? ¿Qué vuelve a ella? Es que vos sos sello. Y ella no. Vos sello. Y si los hijos se parecen a... ¿A el mario? Pior todavía, papá. No. Tiene que tener valor la mujer. No. La única que me apoya ahorita es la Casey, ¿lo vas a jure? ¿A quién? Ni entiendió. ¿Qué es lo que recibo? Hay otro mundo ante la Casey. Vaya, Miguel, estamos hablando de todo esto, del embarazo, porque así como vos, también tenemos una noticia que dar. ¿U otro papá? No. En este caso sería, por el momento, mientras no se confirme quién es el padre, una nueva mamá en el 4K. No vaya a ver esta bicha, viejo. Así que, pronto, una de las que ustedes ven acá, también se va a ir del canal, porque ya cuando tenga uno... A los cuatro meses fue la monada. Tenía como dos, ¿va? No, como dos meses tenía la monada. Sí, como dos. Cuando le dijeron del segundo, ahí fue donde dijo ya no. Y ya fue en diciembre. Ajá, sí. Como dos meses tenía. En España la monada. Y que iba a tener dos, pues. Iba a tener dos. Hilo. Dice la historia. O sea, que tiene que ser una de las más virriondas de aquí para. De las peores de virriondas. Bueno, entonces, con la mayor felicidad del mundo, nos placen presentar a la nueva madre en el 4K. Y estamos hablando de nada más y nada menos que, pasillo, por favor, pasillo. La Cataleya. Pase, por favor. Por favor, mire cómo está llorando de la felicidad, de la alegría que le invade en este momento. Por favor, espacá como no me va a sentir orgulloso, viejo. ¿Qué va a estar celebrando? Ahora, la pregunta del millón. Eso es chula. Cataleya. Yo soy. Vos siempre has dicho, vos siempre has dicho, Cataleya, que tenés al gordomelo, al diablo, a Henry, a Chuleno. Y a papi chula. La pregunta del millón. ¿Sabes vos? ¿Sabes vos? ¿De quién? ¿De quién es ese bebé que estás esperando? ¿Quién será el padre? Yo no lo estoy pidiendo. Miren, una vez en TikTok de un caso así y llegaron como cinco hombres. A reclamar. De un color de camisa. Y del humo que saliera el color, de ese era el papá. Ya después de la prueba de ADN. Y de todo eso que mencionó, si cada uno puso un poquito, centauro le va a salir. Entonces, Cataleya, la pregunta del millón. ¿Sí sabrías vos distinguir de quién es el papá o de quién es el niño, mejor dicho? ¿O definitivamente estarás con la duda para siempre? No, tiene que haberte... ¿Quién? ¿De quién? No, 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 no. Vuela, Chugar, hasta lo hace tragar grueso. Yo hasta el nombre tenía ir de esmeralda. ¡No, no, 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 no. ADN, papá, ADN. ¿Ah? ¿A pronto meses ya después de hacer la prueba? No estoy seguro, pero yo creo que de ahí por los siete meses en adelante ya después. No, pero... A los ocho. Me dijo. Son ocho meses. Vaya. Pero yo... ¿Qué tipo febrero del año de este año? 500 cuesta de semana para Estados Unidos. Sí, semana para... Chugar, este, la pregunta del millón. ¿Vos citarías responsable? Yo sí, bien. ¡Esto, papi! Y la otra pregunta, la otra pregunta, si de casualidad sale de Chuleta, pero ella, las cosas no funcionan con él, vos también estarías responsable, aunque no sea tuyo. No, responsable de aceptarla a ella, pues, o sea, aceptarla y que el bebé nazca en el hogar ya tuyo. No, si llegara a un acuerdo como pareja, uno no puede... ¿Acuerdo con ella o acuerdo con Chuleta? Que no se metería en nada después, en el futuro. Ajá, digamos que un acuerdo, digamos... ¿Hablar como hombre con él? No, digamos, como que ya queda a un lado, pues ya nos va a meter, digamos. ¿Él queda a un lado? Tal vez puede llegar a mí. No, 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 es que estoy hablando de que él renuncia a la paternidad. Y que vaya, si en el embarazo, Ulises o Chuleta dice, lo siento mucho, Camila, pero yo no estoy listo, no estoy preparado para esto. Entonces, ahí entra Chugar y dice, no, yo soy hombre y yo me puedo hacer responsable. Y le da los apellidos y todo, pero con la condición de que él prácticamente sea un desconocido. Nada que ver ahí. ¿Estarías dispuesto vos, Chugar, de tu parte? Si pudiera, digamos, ir como en la unión y tal vez se conociera bien. Es que vos sí querés a la Camila. Yo siento que la historia como que está repitiendo de arriba a arriba. Sí, algo así, cabalos. ¿Quién quiere hacer cargo o no es por culo? Ajá. Y voy a decir, si es niña, ir de eneralta. Si es marrón, Chugar, es usted. Felipe Godoy. Si es marrón, Chugar. Y ahora, Camila, la pregunta, ¿decías niño o niña? Muda quedaba. Muda quedaba la niña. Hable, mi amor. ¿Niño o niña, Camila? No, niño. ¿Ah? Niño. Niño, varón. La otra pregunta, ¿fue planeado o no ha sido planeado? O sea, ustedes ya querían bebés. En la cuadrilla o en la calle. Y entonces, Camila, la pregunta para vos. O sea, si no es planeado, ¿por qué no se protegieron, pues? Si sabían lo que hacían todas las noches, hija. Suponiendo que es de chuleta, pues. Suponiendo que es de chuleta. Suponiendo que es de chuleta. ¿Por qué no se protegían? Hable, pues, mamá, hable. 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 Es que son males los que inventan las noches. Llamemos la chula, viejo. Llamemos la chula. ¿Cuándo qué? Ah, de verdad, pues. Es como el reencarnación. Oiga lo que dice la Hades. Que dice de que cuando un familiar cercano fallece, dice que nace una nueva vida. Así se llama bebé arcoíris. Así se llama. Nunca había escuchado eso yo. Ah, alguien de tu familia murió cuando vos naciste. Y por eso saliste apegada al arcoíris. No, no murió nadie. Bien. Lo que pasa es que no hayas nacido, no te diste cuenta. Ajá, yo creo que sí. Va, entonces, Camila. ¿Por qué no se protegían? O sea, que me gustaba. Sí, rionda. Es que mire, hay bastantes métodos para salir. Exacto, hay inyecciones, pastillas. Hay un solado a tiempo. Ahora, ahora decime vos, vaya. Decir que no te sentías cómoda. Ahora, cuando recordás esos momentos. Y ahora que ya tenés una criatura en tu vientre. ¿Qué preferías? Mejor que no te gustara o tener esa criatura ahí? A ver, ten cuidado. ¿Te arrepentís de tenerte cuidado? Pues vaya. Porque estaban las inyecciones. Estaba la cosita esa que se pone en el brazo. Esta otra que le zampa no sé dónde. Están las pastillas. El dios es que le mete un alambre. De drenaje. ¿Está en la guarequina? Sí quería su mamá, pero no estaba a los 25. ¿A los 25 qué? ¿Cuánto tiene ahorita? Ya tiene 20. Ah, no, pero ya. Y sabes qué es lo bueno de vos? Que sos bien madura. Que sos bien madura y tu mente es... Ay, eso ya me va a decir mucho. Sí, sí. No me comporto. No te imaginas dónde le va a poner el papel en la cabeza. No. No, ya te voy a poner el papel en la cabeza. ¿Por qué al niño de la zona de tiernito lo empecé a cuidar? Yo puedo cambiar el papel en el cuerpo. No, es que claro. Si sabemos que vas a ser una buena madre. Lo bueno es que para tomar decisiones, tal vez no mucho, pero... Va a fallar ahí. Ajá, va a fallar un poco la cabeza de ella. Está empezando en el nombre de ese niño conociéndola. Ajá. También Antonio de niño. Ulises Catale. Si le querés dar... Me va a llamar Alexander. Y si es niño, y si es niña... Me va a llamar Chule, viejo. Sí, es Sandra. Me va a llamar Chule. Si es niña, le voy a poner mi nombre, Camila. Mire, le llamamos a Chule. Sí, mirá a ver. ¿Cómo se llama a su abuela, Camila? Catalejita se va a llamar. Mirna llamada a la abuela. ¿Qué va a llamar el nombre de ella? Número, número. Mirá, a ver, la otra pregunta importante ya sabe, Chuleta. ¿Qué te dijo él? ¿Qué le dijo? ¿Me querés? Tu charo, ah. Tu carnal. ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No le ha dicho. ¿No le ha dicho? No le ha dicho. Porque ella le llamé. ¿Qué te dijo? Me dijo que de ahí vamos a hablar. ¿Eso es bueno o malo para vos? ¿Cómo fue que le llamaste? Ulises, estoy embarazada. ¿O vas a ser papá? ¿Cómo se le da noticia a un hombre? Sí, se le va a salir positivo a la prueba. ¿Le dijiste porque te había hecho una prueba?